quizás amigos oh no aquí viene la batalla de baile final contra sonic.exe reunión de emergencia se supone que es un juego comedia es un juego para hacer re por favor pff jay jay ¿cómo están? line con youtube informando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo sonic.exe así es Les traigo Sonic.exe, pero no es cualquier Sonic.exe No se preocupen, esto no es terror, esto no es nada de terror Esto en realidad, de hecho, es comedia Esto es comedia, esto va a ser un video súper, súper divertido Es una parodia de Sonic.exe que, bueno, busca ser bastante fiel Pero siendo divertido Y está en inglés, y así que lo que yo voy a hacer es traducirlo para ustedes Así que, qué buena intro de youtuber ahí Sonic.exe está rompiendo la barrera aquí, nos está diciendo que somos buenos youtubers Bueno, vamos a ver, ok Vamos a iniciar con Tails, no sé si... ok Le he dado Enter, pero... ok, 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 ok Muy bien, yo voy a tratar de traducirlo para ustedes, ok No se preocupen, tranquilos No hay jumpscares aquí, no hay... ok, nos movemos con las flechas No hay jumpscares ni nada Así que no deberían de estar asustados por esto, eh No, es en serio, yo sé que suena muy sarcástico Pero no es un juego de terror Esto no es un juego de terror Pero he decidido subirlo porque va perfecto con el día de Halloween Que es hoy, precisamente Precisamente hoy, dice Oh, maldición ¿Los diseñadores de Sonic Forces hicieron esto o qué? Lo dicen porque se ve muy sencillo y solamente es un solo carril Por eso lo dice Wow, 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 wow Ahora tenemos que subir hasta arriba Ah, pero muy lentos Ah, por favor Vamos, vamos, vamos Como una hora después, supongo Sonic.exe Wow, buen trabajo que has hecho Esta montaña ha tomado años para hacerlo Y solamente es el acto uno Sonic, realmente te odio en este momento Solo porque se llama Green Hill No significa que tenga que haber una Montaña gigante Porque Hill significa montaña Genial Vamos a jugar algo diferente Wow Se ha ido Se ha disparado contra la tierra Hide and seek Hide and seek Nos toca escondernos, gente Nos toca escondernos y buscar a Sonic.exe Sonic.exe Espero que este juego esté lo suficientemente largo No sé, no se preocupen No hay jumpscares Se lo oscuro, no hay jumpscares Bueno, no lo he jugado, la verdad No lo he jugado, pero Se supone que es un juego comedia Es un juego para hacer re... ¡Uh! ¡Se suponía que no hay jumpscares! ¡Ah! 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 Ok, eso te está poniendo estúpido Perdone por la palabrota Primero me haces subir una montaña gigante Y ahora eliges la peor área para jugar escondidas No solo me has dado como nada de tiempo para esconderme Sino que no hay ningún lugar para esconderme No me sorprende que no tengas amigos Apestas en los juegos ¿Desde cuándo nuestros mundos son tan planos? ¿Qué ha pasado con los loops? Por eso Sonic.exe está triste Ok, nos vemos Se ha ido Mi amigo lo veía venir Ahora nos toca con Knuckles Tails se ha convertido en Sonic.exe Ok, yo pensaba que no iba a haber jumpscares Pero me ha asustado Y ni siquiera sé si eso era realmente un jumpscare No lo sé, la verdad No lo sé Díganme en la sección de comentarios si estoy desasustado Porque a mí no Absolutamente no, para nada Bueno, continuemos Con Knuckles Continuemos con Knuckles A ver Vamos allá Ya, ya, ya No puedes correr ¿No puedo? Claro que puedo Simplemente Simplemente hago esto y ya estoy corriendo Sonic.exe Y ya estoy corriendo de ti De una manera súper, súper, súper lenta Pero ya estoy corriendo de ti Solo caminando por aquí Sí Hola Interrupción de señal Hola Pero qué mala recepción tiene mi televisión Pero qué mala recepción No podemos cambiar de De canal Por favor Se ha manchado todo de ketchup Se ha manchado Se ha manchado Hola Knuckles Te he encontrado Tú No tengo tiempo para esto Tengo cosas más importantes en qué enfocarme ¿Qué sucede? Quiero jugar con mis víctimas Como puedes ver No puedo correr Ese es el nivel Ese es el nombre del nivel Y eso es lo que me acaba de suceder Ah, ya veo Creo que es tiempo Creo que algo está pasando en nuestro mundo Una maldición Que todo es en serio En la manera mala O sea que todo es literal O sea Es por eso que esto se llama Sonic.exe literal No puedo creer No puedo creer que estoy diciendo esto Pero puede que tengas razón Algo que tiene más poder que tú Puede estar detrás de esto No es científicamente posible Intenta atraparme para que podamos revertir esto Maldición Oh 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 Si Sonic.exe ya entendí que eres muy rápido ¿Ok? ¿Sabes qué? Me voy para otro lado Ah Vamos No me dejes Te voy a dejar Sonic.exe A ver Voy a regresar A ver si estás ahí Sonic.exe Voy a regresar Oh Me bugeo No parece que no Tengo que dejarlo Si Tengo que dejarlo Adiós Sonic.exe Ya no quiero ser tu amigo Ya no quiero ser tu amigo Jamás volverás a aparecer en este canal Es broma Es broma Es broma Claro que va a aparecer Sonic.exe en este canal Bravo Ok ¿En serio? ¿En serio? No 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 Ah Eso no pasó No Eso no pasó para nada De eso fue estúpido Puedo hacer una muerte mejor Por favor Por favor Solo hay una manera de jugar esto No es un FNAF No importa Esto es lo que realmente sucedió Ahora si vas a ir al terror La siguiente secuencia de muertes muy violentas Así que puede que mostremos nuestro más reciente Fuporama Tecnología de Fuporama No sé qué se refiere a Tecnología Fliporama Fliporama Warning Espero que no sea tan Wow 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 Oh Oh Madre mía ¿Pero qué le estás haciendo? Ah ¿Ves? Mucho mejor Se ve mucho mejor Puedo dibujar también Tenemos que hacer algo Algo divertido Decía Voy a hacerme un aperitivo Pero no hay tiempo Ahora nos toca con Robotnik Vamos A ver Es que no sé A qué picarle No sé si picarle al mouse Y picarle al space O si O sea Si picarle al mouse Al espacio O al enter No sé Tengo que picar Ok chicos Lo he logrado Lo he logrado He hecho funcionar esto El Robotnik Lo he hecho funcionar Éxito Por fin Podemos continuar con este juego La verdad Pensé que no lo íbamos a poder reparar Pero ahí está Robotnik Y ya lo tenemos Por fin podemos completar este vídeo Lo único que he tenido que hacer Es correrlo como administrador Ok En serio ¿Cuál es el chiste de esto? El nivel es literalmente Tres puntos Amigo Puro blanco Espera Creo que lo entiendo Es blanco Porque Es para tu imaginación El mundo Es Tu retrato Pinta Lo que quieras Tu imagen Que buenos pasos Robotnik Espera Oh Oh no Sonic.exe Vas a unirte a la fiesta Vamos No tienes que ser malo Únete Únete Hola Ok ¿Qué está pasando? Uf Ok En serio Bailar ha sido muy difícil ¿Cómo es que la gente puede hacerlo tan rápido? Sincronizarse con los aplausos es casi imposible O bueno Con el ritmo ¿No? Ja ¿Por qué eres gordito? Hmm Sonic ¿Ser gordito es una vergüenza ahora? Ja Bueno hermano Eso ha sido suficiente Escucha amigo Estás Estás Haciendo el baile incorrecto Y los movimientos incorrectos Así es como se hace Ja ja Uh Sonic se une a nuestra fiesta Venga ya El baile del Fortnite Oh no amigo Más bien Más bien Más bien es esto Oh espero que esto no tenga copyright Por fa Por no Uh Ok Pero que tal Mientras no tenga copyright Tala perfecto No Ok es suficiente Si bailamos demasiado Puede que me convierta en un animal o algo A menos que A menos que ese sea el juego que haya jugado Muy bien Iremos a la sección de comentarios Y ellos votarán ¿Quién ganó el baile? Vamos a ver ¿Qué opinan los expertos? Así es Háganmelo saber en la sección de comentarios ¿Quién ganó? Sonic.exe o Dr. Robotnik Díganmelo Háganmelo saber Por cierto Chécate esto ¿Qué pasa Sonic.exe? ¿Ya somos enemigos de nuevo? Uh oh No me vengas con la estática Oh madre mía Pero que sustazo Con ese personaje de Mario No, no es de Mario Es de Pikmin Hey Eso no está bien ¿Quién añadió a Bulbor A este juego? Ja Olvídelo Ja 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 Ups Ah Se me fue Pobre Eggman Espero que esto no se bugue Por favor funciona bien Sonic.exe Funciona bien Funciona bien Crucemos los dedos Que no se bugue Por favor Que no se bugue Crucen los dedos Conmigo Funciono 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 Ahora somos Sonic Ahora somos Sonic Vamos Venga ya Venga ya Este juego me ha gustado mucho Aunque me ha sacado un sustito Pero está muy muy divertido Dejen su like Para más videos de Sonic.exe Y más videos divertidos Y no olviden suscribirse Y activar la campanita Así que vamos Por aquí Por no alcancé Ni siquiera a leer El nombre del escenario Eh Así Yo Yo jugué el Sonic.exe Original Cuando recién salió Yo estaba muy Muy pequeño Y si le tenía Le tenía bastante miedo ¿Por qué tengo el sentimiento De que estoy a punto De morir? No lo sé Sonic Tal vez porque estás En el juego de Sonic.exe ¿No te parece Un poco sospechoso? Quizás amigos Oh no Aquí viene La batalla de baile final Contra Sonic.exe Reunión de emergencia Me gustaría hacer un reporte De que Sonic.exe Es sospechoso ¿Ah sí? ¿Cómo? Digo ¿Ah sí? ¿Cómo? Escuché Tails En el último Grim Kill Yo no estuve ahí Oh Y miren Él está muerto ¡Ja ja! Estamos siendo sospechosos Ahora Yo estaba Con mi Special Stage Haciendo tareas Con Grim Puedo confirmarlo Estábamos Estábamos solas Amy y yo Y Amy no me ha matado No ha querido matarme Sally ha estado Bastante Silenciosa Estaba trabajando Con Eggman En electricidad Mientras Él estaba vivo Se fue Después Y no Y no Y ya nunca Ya no lo volvió a ver ¡Ja! Todas estas historias Míralas Creo que es Sonic.exe Porque él ha estado Siguiéndome Todo el tiempo Como un Bicho raro Que estoy muy seguro De que te llama algo Supongo que vamos A ignorar el hecho De que Estabas en Labyrinth Zone Antes que yo Y no hiciste Tus tareas De De los niveles De agua ¡Oh! ¡Uy! ¡Quemado! ¿Qué? ¡Ja! ¡Sonic! ¡Tú eres Sospechoso! ¡Esto no puede Estar pasándome! ¡Es Sonic! ¡Yup! ¡Sí! ¡Es Sonic! ¡Todos han votado Por Sonic! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Sonic no era El impostor! ¡No! No habrá otra ronda Es hora de ir a la cama ¡Gigi's! ¡El balance Ha sido restaurado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, sí que ha estado Muy divertido, ¿eh? Bueno, gente de YouTube Espero que les haya gustado El vídeo De ser así, por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!